Mi nombre es Pinkie Pie, ¡Hola! Y me gusta decir, ¿Cómo estás? ¿Pinkie Pie? ¿Qué caso? ¡Oh! ¡Hola! Parece que es una imitación de voz. Creo que sigue la mía. Ok, sigamos. Seré una chica genial y me admirarán. La clase de poni que los ponis deben conocer ya. Será la que vean pasar y van a voltear. La clase de poni que los ponis deben conocer ya. No puedo creerlo, Rarity. Esto es bien el ridículo prende a todos. Bueno, creo que es mi turno. Sorprendente, así soy yo. Voy paseando en un rayo sónico. Mi guitarra tocará en mi otra creación. No hay nada que podrá derrotarme. Soy mi buena, no vas a ganarme. Rainbow Dash? Oh, creo que están en un video. Ya no los interrumpiré más. ¿Por qué todos me miran? ¿Qué? ¿Que tengo que hablar? Hola. Bueno, adiós. No te preocupes, ternancito. Nadie se burlaría de ti. O al menos eso creo. Bueno, creo que sigue mi turno. El gran héroe a levantar. Uno, dos, tres, cuatro. Juntos se pueden lograr. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Spy! Toma de nota de la nueva carta para la princesa celestia. Chicas, ¿qué están haciendo todas aquí? Hola, Bronis and Pegasisters. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si han visto un nuevo video y que comparten este video. Y si se suscriban, los invito a suscribirse y a darle like a este video. ¡Gracias!